hola corazones estoy haciendo una tarjetita con este papel estoy grabando así porque no pensaba hacer vídeo porque no sabía lo que me iba a salir es una cosa que me ha venido hacia la cabeza estábamos comprando en el supermercado y no se me ha venido hacia la cabeza me acordé que tenía este papel y este troquel digo bueno pues no se voy a ver aprovechar a ver que me sale entonces se he troquelado con cartulina blanca de 300 gramos he troquelado pues como es un solo troquel pues se troquelado varias veces con el papel es la bufanda es esta sí más o menos los guantes que los he pintado con esta tinta se llama agua le voy a poner esta bolita aquí arriba y nada bueno ya os enseñaré cómo cómo me va quedando en buenos corazones pues aquí la tengo lista para montar y todos los ojitos se veis he puesto la bolica un poquito de un poquito de purpurina y le he pintado la nariz pues nada sigo y bueno espero que la próxima tarjeta pueda hacer vídeo aquí está ya la tarjeta terminada le he puesto le he puesto relieve por si se ve por este lado esto que brilla no es wing of estela porque no tengo pero tengo esto de dovecraft que va muy bien y los puntitos blancos se lo he puesto con esta pintura 3D embosado 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 jeje el sentimiento con embosín en caliente esto ya lo trae la hoja es una hoja que compre el año pasado en una tienda aquí en jaca y no la utilice toda y por dentro emilio que soy zurda perdón y ahí le he puesto estos snow flakes copitos de nieve y este arbolito y ya le pondré el sentimiento ahí y aquí detrás ese puesto hice yo bueno corazones lamento no haber hecho el vídeo pero como os decía al principio mmm no pensaba hacer vídeo porque esto algo rapidito y nada bueno pues decirlo que soy Vicente Scrap que si os ha gustado favor darme un like y que bueno ya traeré más vídeos de haré más más vídeos ya que me voy atreviendo a hacer más tarjeta ya haré algún vídeo os lo prometo y nada pues hasta aquí es todo os quiero un montón un montón un montón un besito y hasta próximos vídeos corazones te los por 2 3 1 2 1 2 2 3